Te hiciste creer que crecías el deseo volviéndonos Te diríamos pensándonos si te podría confiar ¿Y dónde quedó? Mejor eso todo ya Hoy sabía que la gente comentaba las mentiras que me tragué Tu actuación que la aplaudo yo en un peñal a la parcela ¿Y dónde quedó? ¿En dónde está todo ya? Me despido, tú te vas Ya no tendrás que decirte de nuevo Ya no tendrás que decirte de nuevo Me despido, tú te vas Ya no tendrás que decirte de nuevo Ya no tendrás que decirte de nuevo ¿Cómo os va? Oigan, pues espero que muy bien, eh Miren, hoy es Domingo 28 de mayo del 2023 12.43 del día 24 grados centígrados En Jalapa, Veracruz Y bueno, pues Se trata de comentar con ustedes brevemente Para que Después ustedes tienen a bien Entren en el sitio de Cosrock Y busquen en este caso La columna de mi querido amigo Daniel Suárez Que, pues ya sabemos que Primero se identifica como psicoterapia de rock intensiva Segundo Que forma parte en este caso De la edición de Cosrock Que corresponde al tercer sábado de mayo Recuerde que nuestras ediciones son El primer y el tercer sábado de cada mes Y finalmente Porque se lo dedica A unos chavos mexicanos Que se llaman los Daniels Y que, pues fíjense que ya están En su 16 aniversario Con la gira en casas Y bueno, pues Como de costumbre Daniel con su estilo Tan bueno que tiene de escribir Nos habla del movimiento Del indie rock en México Y cómo se va gestando A lo largo del tiempo De dónde surge Principalmente en el Reino Unido Se extiende a la Unión Gaba Y de ahí, bueno, pues Digamos que desciende A toda una serie de países Dentro de los cuales Obviamente se encuentra nuestro México lindo y querido, ¿verdad? Y continúa Daniel Diciéndonos, bueno Que este es un movimiento Que surge allá por Los años ochentas Y que también se le considera Como una inspiración Del rock alternativo Enfocado al post-punk Entonces, aquí Daniel Pues nos va describiendo Pues lo que ya hemos comentado En algunas otras ocasiones ¿Verdad? Grupos que se Digamos que emblemáticos O referentes Como son Sonic Yacht Dinosaur Junior Pixies Y The Jesus and Mary Chain Así nos va comentando De otros grupos Que van surgiendo Posteriormente Hasta que Aterriza En estos chavos Que se llaman Los Daniels Los Daniels Que están integrados Hoy en día Por Ismael Salcedo En la voz principal Alfonso Díaz En el bajo Daniel Barrera En la guitarra rítmica Miguel Ángel Ortiz En la guitarra principal Y Rashid Durán En la batería Y bueno Pues pensaríamos Que se llaman Los Daniels Por Daniel ¿Verdad? Pero no Lo que pasa Es que estos chavos Pues les gusta mucho El Jack Daniels ¿Verdad? Ese whisky Que es tan famoso Y con el que Pues muchas estrellas De rock Han aparecido Con esa botella En la mano Y Ese es el motivo Por el cual Ellos deciden Nombrarse Como los Daniels Bueno pues Fíjense que Los Daniels Han sido una O son una banda Que Ha tenido Trascendencia En diversas etapas Del festival Vive Latino Participan Y fue lo que vimos De introducción El video En el Vive Latino Del 2008 De ahí Repiten En el 2009 Viene un espacio Que se dan Por otras cuestiones De tal suerte Que aparecen En el 2011 En el 2013 Y en el 2020 Y ellos Bueno pues Tienen ahí Varias rolas Que Valen la pena Que Conozcamos Y que Pues fíjense Que Ellos Inclusive Llegan a Participar Con Natalia La Forcade Es muy Bien De verdad Es una Gran artista Mexicana Que Pues Se radicó Durante mucho tiempo Inclusive Se considera Coatepecana Una ciudad Muy cercana Aquí a Jalapavera Cruz Y pues Ahí Natalia La Forcade Fue Donde Se empezó A desarrollar Como la Gran Artista Y compositora Mexicana Que es Hoy en día Bien Pues Los Daniels Participan En otras Producciones Inclusive Ya tienen Su discografía Producciones Como Se renta Cuarto Para señoritas Del 2007 Que Me suena Al título De una Película Mexicana De la época Del cine De oro Verdad En blanco Y negro Mudanza Del 2009 A casa Del 2010 Amanecer Del 2013 Inmortal Del 2016 Y Universo Paraíso Del 2018 Bueno Pues Fíjense Que En este Año 2013 Ellos Están Con esta Gira Que se Llamen Casas Y Precisamente Tocan Aquí En Jalapa Veracruz En un lugar Que se Llama Macartis Irish Pub Aquí En Jalapa Y Bueno Pues Aquí Daniel Nos pone Una Entrevista Que Les Realizan Realizan En los Cuales Obviamente Ellos Pues Platican Verdad De que En que Concita Sus Proyectos Cómo Se Originan Cuáles Son Sus Expectativas Y Bueno Pues De esta Manera Yo Los Invito A que Entren En el Sitio De Cos Rock Y Que Pues Echen La Columna De Cabo A Rabo Para Que Pues La Disfruten La Disfruten Como Debe De Ser Y Pues Vamos A Despedirnos Con Un Poquitín Más De la Música De Los Daniels Verdad En Vivo En El Vive Latino Yo Me Despido De Ustedes Como Siempre Les Digo Nos Vemos Pronto Chao Sean Felices Digo 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 Digo